bueno aquí estamos ya terminando casi mente estamos terminando nada más falta hacer la puerta darle una buena viga de amarro a la puerta que aguante pela gracias a dios estamos terminando después que termine voy a limpiar todo eso adiós como como anillo a ideo como adiós como con hilo el maestro de los maestros y el maestro polo y el maestro aquí va la puerta aquí vamos de la puerta aquí voy caminando hacia abajo ya esto está listo no falta replantear con mezcla entre los tubos y la malla mañana viene el herrero a hacer la puerta de mañana pasado aquí un solo nivel un solo hilo un solo hilo y aquí me despido amigos que la pasen bien buena tarde porque yo estoy un poco sudado, mojado por toda parte metiendo mano duro aquí aquí vamos a ver